Si quieres comprar una computadora para diseño gráfico pero no sabes cual deberías elegir y aparte tienes un presupuesto ajustado entonces este video es para ti Hey que holas, mi nombre es José Quintanilla, mejor conocido como Trino Soy licenciado en diseño gráfico y te doy la bienvenida a este canal en el que te enseño a pensar como lo hace un diseñador gráfico y en este video te voy a explicar las tres cosas más una que debes ver a la hora de buscar una computadora que cumpla los requisitos mínimos para que puedas empezar con pie derecho en el mundo del diseño gráfico pero antes de comenzar quiero hacerte una pequeña aclaración lo que estoy a punto de enseñarte está basado en mi propia experiencia es solo mi opinión y el objetivo de este video es que cuando estés buscando una computadora para comprarla y la tienda o el proveedor te muestren esta información que ves en pantalla tú lo puedas entender y sepas elegir la mejor opción según tus propias necesidades quédate hasta el final del video porque te voy a recomendar cuáles serían para mí los requisitos mínimos que debería de tener una computadora para iniciarse en el mundo del diseño gráfico el primer componente que debes ver a la hora de comprar una computadora es el microprocesador el microprocesador es algo así como el cerebro que recibe y procesa toda la información o sea que cualquier cosa que hagas en la computadora como abrir programas, escuchar música, guardar videos, diseñar tienen que pasar primero por el microprocesador y este hace también su trabajo de analizar esa información y devolvértela que lo hace súper rápido en el mundo de las computadoras existen dos empresas reconocidas a nivel mundial que se encargan de elaborar los microprocesadores por un lado tenemos a Intel y por otro tenemos a AMD esta vez solo te voy a hablar de la marca Intel porque es la que yo he ocupado la marca Intel tiene tres modelos de procesadores principales el primero es el Intel Core i3 que se considera un procesador de gama básica que está más orientado al trabajo de oficina y a la escuela el segundo es el Intel Core i5 que se considera un procesador de gama intermedia o media de uso profesional y el tercero es el Intel Core i7 que se considera un procesador de gama alta también orientado a uso profesional pero que exigen algo más de mayor potencia ok con esta información ya sabemos que la computadora que nos están ofreciendo en este ejemplo es de marca Intel y que es un i5 por lo tanto es de gama media cada modelo de procesador se divide en generaciones que van saliendo al mercado año tras año por ejemplo en 2010 fue lanzado el procesador Intel Core i3 y por ser el primero se le denominó de primera generación al año siguiente salió el i3 de segunda generación y así sucesivamente con este y los demás modelos de procesadores que son el i5 y el i7 hasta día de hoy que estamos en el año 2021 que salieron los procesadores de décimo primera generación existen tres razones principales por la que es importante que conozcas esta información la primera es que entre más nuevo o más reciente sea el procesador entonces este va a ser más caro por consiguiente los procesadores que sean más antiguos como de primera o segunda generación siempre van a ser más baratos mientras que los que están entre medio entonces van a tener un precio más equilibrado la segunda razón es que por el mismo hecho de que sean procesadores más nuevos significa que son más potentes y eso es lo que hace que sean más caros y la tercera razón es simple y sencillamente que nadie te va a engañar nadie te va a ver la cara porque si por ejemplo yo vengo ahora y te digo mira te tengo un gran ofertón te voy a vender una computadora con un microprocesador i7 dame 800 dólares ya y te la entrego en este momento en este caso lo que tú me tendrías que preguntar a mí es de qué generación es entonces ya vengo yo y te digo ah no mira es un i7 de cuarta generación entonces ya con esa información tú tienes que analizar y decir ok un procesador que salió hace no sé cuántos años actualmente no vale eso por lo que el precio de 800 dólares es demasiado exagerado lo más que te puedo dar trino son unos 300 dólares y me estoy arriesgando para eso te sirve conocer toda esta información para que el dinero que vayas a invertir en tu computadora sea lo más rentable y asequible posible para ti el segundo componente que deberías ver a la hora de comprar una computadora es la memoria RAM la memoria RAM es la que permite que puedas tener en tu computadora varios programas abiertos a la vez lo que va a permitir que puedas hacer todo esto en tiempo real es la memoria RAM punto es por eso que las memorias RAM se clasifican de acuerdo a su capacidad actualmente las memorias RAM van desde los 4 GB 8 GB, 12, 16, 32, etc y dependiendo de la cantidad de GB que tenga la memoria entonces se pueden hacer más o menos tareas en tiempo real entonces en este ejemplo en esta línea de texto simplemente nos están informando de la capacidad que tiene la memoria RAM de este equipo entonces porque es importante saber para qué sirve la memoria RAM y cuál es su capacidad porque entre más GB tenga una memoria RAM entonces su precio es más elevado precisamente porque entre más GB tengas en la memoria entonces más cosas vas a poder estar haciendo en tu computadora pero a ver ¿cómo podrías saber cuánta memoria RAM necesitas para tu computadora? eso te lo voy a contar en la recomendación final de este video así que quédate para ver más y aprovecho para contarte que yo tengo el sueño de poder alcanzar la meta de los 100,000 suscriptores y que YouTube me envíe esa placa que te envían cuando cumples ese hito así que si este video te es de utilidad te pido que te suscribas a este canal y lo compartas con alguien que crees a quien esta información le puede ser de utilidad el tercer componente que tienes que ver a la hora de comprar una computadora es el disco duro simple y sencillamente es donde se almacena toda la información toda tu música, tus archivos, tus fotos, tus videos, todo y eso queda almacenado para que puedas acceder a esa información cuando quieras y así como con las memorias RAM los discos duros también tienen un límite en cuanto a su capacidad los discos duros van desde los 250 GB de almacenamiento, 500 GB, 1 TB o sea 1 TB son 1000 GB 2 TB, 3 TB entre otros entre más alta sea la capacidad pues más información vas a poder almacenar principalmente existen dos tipos de discos duros los HDD que se consideran como discos duros normales y los SSD que se consideran discos duros más rápidos en relación a los HDD en ese sentido pues son mejores por ejemplo ¿cuánto se tarda tu computadora en iniciar y cargar todos los programas antes de empezar a utilizarla? si tienes un disco duro HDD desde donde se inicia el sistema operativo se puede tardar de 1 a 3 minutos pero si tuvieras un SSD solamente se tardaría entre 15 a 30 segundos de igual forma cualquier programa que abras o archivo que estés copiando lo hará mucho más rápido es importante que conozcas esta diferencia porque la velocidad es la razón por la que los discos duros SSD son mucho más caros que los HDD entonces si volvemos al ejemplo en este caso solamente nos están diciendo que el tipo de disco duro que nos están vendiendo es un SSD y aquí nos dice cuál es la capacidad que tiene ya verás tú si eso es suficiente para ti o si necesita un poquito más de capacidad el cuarto componente que tienes que ver a la hora de comprar una computadora es la tarjeta de video es la que permite que tu pantalla pueda mostrar gráficos estáticos o en movimiento como este video que estás viendo o sea básicamente sirve para que puedas ver algo a través de tu pantalla en el mundo de las tarjetas de video existen dos fabricantes principales por un lado tenemos a NVIDIA y por otro tenemos a AMD al igual que las memorias RAM las tarjetas de video tienen diferentes capacidades que van desde 1GB, 2GB, 4GB, 6GB entre otras porque es importante saber esto porque entre más capacidad tenga la tarjeta de video entonces esta va a ser más cara lo que si tienes que tomar en consideración es que si decides comprar una eso le va a aumentar considerablemente el precio final a la computadora que estás cotizando entonces si vemos la información de esta computadora nos está diciendo que trae consigo una tarjeta de video aparte de la marca NVIDIA y que tiene esa capacidad que nos están indicando tú solo piensa que si no quieres o si no necesitas esta tarjeta de video entonces eso va a reducir considerablemente su precio o aumentarlo dependiendo de la marca y el modelo ha llegado el momento de pasar a la recomendación luego de haber visto toda esta información cuáles son los requisitos mínimos que yo te recomiendo para que puedas iniciar en el mundo del diseño gráfico para comenzar el microprocesador tiene que ser por lo menos un Intel Core i3 de 11ª generación porque estamos hablando de que va a ser una computadora básica para poder iniciarte pero aún así este micro aunque sea de entrada es potente pero si se está muy caro de momento también te recomiendo que puedas comprar un Intel Core i5 de 10ª generación cualquier otro procesador que le veas un nombre raro que diga AMD o que diga Athlon o que diga Intel Pentium todo eso ignóralo siempre empieza a buscar a partir de los i3 en cuanto a la memoria RAM yo lo que te recomiendo es que como mínimo para empezar en diseño debes tener 8 GB de memoria por ahí en el mercado he visto muchos modelos de laptops por ejemplo que te ofrecen 4 GB pero tienes que ponerte a pensar en lo siguiente la memoria RAM no solamente la ocupas cuando enciendes la computadora y abres los programas desde que la enciendes el sistema operativo ya te está consumiendo buena parte de esa memoria por lo que no tienes 4 GB libres a lo mucho tendrás unos 2 GB libres y eso es demasiado poco así que por eso te digo que como mínimo que sea de 8 GB en cuanto al disco duro si hay una pequeña configuración que es súper súper buena y es combinar lo mejor de los dos mundos es decir como mínimo debes tener un disco duro SSD de 256 GB y junto a ese también tienes que tener o sea aparte otro disco duro normal un HDD que sea de por lo menos 1 TB y esto funciona así en el SSD por ser más rápido ahí se va a instalar el sistema operativo se van a instalar los programas y todas esas cosas importantes que quieres que inicien rápido y el otro el HDD simplemente lo vas a ocupar como almacenamiento y en cuanto a la tarjeta de video aquí sí te voy a decir que esta es opcional pero que si te vas a comprar una asegúrate de que como es algo en lo que estás empezando que sea por lo menos de 2 GB solo busque que sea una de 2 GB para que no te cueste más de 200 dólares ahora bien ¿qué tipo de cosas podrías hacer en el mundo del diseño con una computadora como la que yo te estoy recomendando ahorita? podrías hacer diseño gráfico impreso podrías hacer diseño para redes sociales diseño editorial diseño web edición de video y audio básica retoque fotográfico animación 2D ilustración entre otros imagino que a estas alturas te estarás preguntando si esta recomendación que te estoy haciendo sirve solamente para computadoras de escritorio o si también es aplicable para las laptops mira que esa es una pregunta súper interesante porque surge la duda de ¿qué es mejor? ¿qué debería comprar? ¿una computadora de escritorio o una laptop? pero esa pregunta seguramente la vamos a responder en otro video así que si quieres estar pendiente del próximo video puedes dejar un comentario si tienes alguna duda puedes dejar un buen like para saber que este tipo de contenido te ha gustado suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!